Hola, te doy la bienvenida a este encuentro de meditación. Hoy miércoles vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. Gracias. 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 Am. 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 Realizo una inspiración profunda y al soltar el aire me relajo. Am. Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. Realizo una tercera inspiración profunda y al soltar el aire me relajo completamente. Am. 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 Me dan miedo. Suelto las opiniones y los gustos personales. Suelto los juicios y las comparaciones. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. Me dispongo a aceptar la realidad tal cual es. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro. Y observo el impacto de la respiración en el cuerpo. Más precisamente en el abdomen. Observo cómo el abdomen se mueve, siguiendo el ritmo de la respiración. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro. Respiro y soy consciente de la respiración. Moviendo mi abdomen. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro. Respiro y cuento las respiraciones. En cada exhalación cuento un número y al llegar al 5 vuelvo a empezar. Gracias. 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 Respiro y soy consciente de la vida que late dentro de mí. respiro y agradezco las causas y las condiciones favorables que hacen posible esta vida. Gracias. Agradezco todo el trabajo humano que genera las condiciones favorables. para que esta vida continúe. Agradezco el trabajo humano de quienes extraen el agua del río. la purifican y la distribuyen de manera tal que yo pueda tomar agua al abrir la canilla en mi casa. Agradezco el trabajo humano de quienes siembran y cosechan y distribuyen el alimento que como todos los días. Agradezco el trabajo de quienes hacen las casas y los techos que nos protegen. Agradezco el trabajo de quienes hacen la ropa que me cubre. Agradezco el trabajo del personal médico, del personal de la salud. que me cuida cuando estoy enfermo. Agradezco el trabajo de quienes лесan. ゆi. Agradezco el trabajo docente de quienes nos educan desde que somos chicos. Agradezco el trabajo de quienes fabrican los vehículos que sirven para viajar y transportarnos de un lugar a otro. Agradezco el trabajo de quienes hacen los caminos. Agradezco el trabajo de los artistas y creadores que hacen de la vida una experiencia más bella. Respiro y agradezco el trabajo humano. Gracias. 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 Andывают sin internet. Gracias. Abro y cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía. si esta práctica que acaba de concluir me reporta algún beneficio que este beneficio se haga extensivo a todos los seres gracias por tu presencia que tengas paz y alegría gracias